Cuba Información Recuerdan el film Havana, dirigido por Sidney Pollack y protagonizado por Robert Redford, ambientado en la Habana de los días previos al triunfo de la Revolución Cubana, fue rodado íntegramente en República Dominicana. ¿Por qué? Pues porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió taxativamente que pudiera ser filmada en Cuba, en aplicación de las leyes de bloqueo a la isla. La prohibición de rodar en la isla para los equipos norteamericanos ha sido una constante en cinco décadas. El propio Sidney Pollack, en 1977, quiso rodar en Cuba con el acompañamiento de la viuda de Ernest Hemingway, Mary Wills, un film sobre la vida del escritor, muy ligada a la isla. El proyecto fue abandonado porque el Departamento del Tesoro tampoco autorizó la filmación. Pero, ¿creen ustedes que en la sinopsis o reportajes sobre la película Habana, las de la época o las de ahora, aparece destacado este dato? Por supuesto que no. ¿Se imaginan que hubiera sido al revés? ¿Que hubiese sido el gobierno de Cuba el que hubiera prohibido su rodaje? ¿No se habría convertido entonces en una película de culto gracias a una formidable campaña de marketing alrededor de su prohibición por el régimen castrista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!